Vámonos, Kimme Ustedes Eh, oh, ahí tenemos dos más Madre mía, que locura es esta A ti también, bueno, bueno, bueno Aquí hay un montón de gente Y yo, que paso es que Kimme Showy Vamos a traeros un poquito de maíz Oh, mira, vaya Tenemos aquí el Hoy es sábado, ¿no? Hoy es domingo El domingo también hay Pues tenemos aquí el día de rally Pero Lo que nos ocupa es otra cosita, es que han puesto Un nuevo medidor, que ahora vamos a ir A ver a nuestra casa, pero ya que Es día de rally Y pusieron público, no me acuerdo en qué parte Vale, pero pusieron público No lo dijeron, simplemente lo pusieron Y ya, ¿sabes? Radio de mierda Y vamos a ver el público, ¿no? Vamos a ponernos en los nets Porque hoy Vamos a tener un poquito de movida Vamos a tener un poquito de movida Uy, uy, uy Se puede atropellar al público, es lo que yo quiero Uh, sí Bueno, a algunos Se ve que a algunos, a otros no A ver A ti no A ti tampoco Madre mía Eh, ¿a quién se puede y a quién no? Pues no lo sé Ahí he pillado a uno, me parece A este no A este tampoco Mmm, ¿qué sentido tiene que a uno sí y a otro no? Pues no lo sabemos Eh, vamos a ver Uh, vaya Lo parqué Lo parqué A ver a quién más podemos pillar Que no entiendo por qué a unos sí y a otros no Esto yo, dos ya lo miramos Aquí, este Eh, no Ese no Entonces, ¿quién puede? Vamos a ver ¿Quién puede? Cuidado que se me cala, eh Vámonos, Kimme Ustedes Eh Uh, ahí tenemos dos más Madre mía ¿Qué locura es esta? ¿A ti también? Bueno, bueno, bueno Aquí hay un montón de gente, eh Y esto se me está calando un montón No sé No sé por qué Eh, bueno, sí, a ver Porque lo que hicimos el otro día estará mal regulado Y es lo que tiene Estamos pagando las consecuencias No me pasa nada Vamos a ir a nuestra casa Si encontramos más público, pues Le daremos una calidad visita, ¿no? Al público Eh, ¿dónde están las luces? Por aquí en el coche Hyperlikes Hace tiempo que no usaba las luces Hombre, mira Se ha ido Es verdad que pusieron No sé si lo mencioné Sí, sí, lo mencioné en un vídeo Mencioné en un vídeo que pusieron El El dashboard No me acuerdo ahora mismo El 4 de mando este Pues lo pusieron con luces, ¿vale? Esto está bastante guapo Pero más guapo va a estar Si encontramos aquí a gente ¡Hombre! Más gente Hombre Hombre, a ver A ver ¿Tú? No Vale ¿Y tú? Tú tampoco Tú tampoco Tú tampoco Madre mía ¿Y tú? Tú sí Tú también Claro que sí Hombre Unidos al club Unidos al club, tío Madre mía Pues Esta partida la voy a guardar Y esto va a ser un directo Que puede terminar bastante gracioso ¿Vale? A ver si ya un día hacemos directito Y Y nos ponemos aquí con esta gente No sé qué haremos Pero haremos algo ¿Vale? Haremos algo con esta gente Bueno, 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 bueno Bueno que me os seco ¿Han desaparecido? ¿Los otros? Pero si había más gente, ¿no? Había más gente ¿Ya no está? Han huido O sea Es lo único que les podemos decir Han huido No A ver No voy a decir que no No hayan sido listos ¿Sabe? Han sido listos Han sido listos Yéndose Vamos a dar la vuelta ¿Vale? A ver Pues a ver si encontramos Algunos más No sé, tío Se ve que si atropellas a uno Desaparecen los otros Pues en serio Aquí había más gente Había más gente Vamos a tener que no perderlos de vista Porque si no Desaparecen los cabrones Huyen Huyen Menos mal que tenemos el acné Menos mal que tenemos el acné Nos ha salvado Nos ha salvado Pero bien salvado Bueno, bueno, bueno A ver Por aquí era Ya no lo sé No, ¿verdad? Después de este hostiazo tan grande ¡Hombre! ¿Más gente? Más gente Dime que sí Claro Claro Venida Venida mía A ver Un momento Damos una vuelta Nos envenenamos Nos envenenamos Malita sea, tío Tú Tú tampoco Tú tampoco Adiós Acabo de encallar Hay uno de atrás Que se ha caído, creo Creo que se ha caído Uno de atrás No No sé A ver Me he soltado el acné Sí, sí, sí Se ha caído Se ha caído uno ¿Otro? ¿Pero qué van? ¿Con retraso o qué? ¿Tú qué, amigo? ¿Tienes problemas? Te reviento, eh Te reviento A ver Necesito empujar Satsumita Este hombre No creo que Se pueda Uy Estoy dando demasiado Puñetazo Vamos a empujar el coche Yo debería de estar enseñando La actualización Pero Las cosas de la vida ¿Sabes? Las cosas de la vida A ver Vamos a intentar Tirar a más gente De todas formas Esto hay que probarlo mejor Esto hay que Probarlo mejor Ya Uy Esto está abierto Hay que probarlo mejor Ya Ya haré un directo O algo Aquí Para Para hacer un festival De atropellos O lo que sea ¿Me da bien que me faltan Las ruedas O tengo la suspensión Mal o algo? Este hombre no se muere Vámonos A ver Y estos de aquí ¡Hombre! ¡Hombre! Ahora sí Pero no lo atravesé antes Yo No entiendo La verdad No entiendo En fin Vamos a tirar para adelante Vamos a ir a nuestra casa ¿Habrá más público? Pues no lo sé No sé si habrá más público ¡Ay Dios! La lluvia Por aquí no hay Vamos a ponernos el arnés porción Por favor Que no quiero morir Vamos a acelerar un poco Y no Se ve que no hay No hay más gente por aquí ya No hay más gente por aquí ya No Pues tío Tengo Tengo algo malo en el coche Tengo que Ajustar mejor El distribuidor este Porque ¡Oye! Gente Amigo Que calma No me acuerdo A ver ¿Y a ti qué? Lo intenté atropellar otra vez Por mirar Porque antes Antes me funcionó Antes me funcionó ¿Otra vez? No Esta vez se ve que Esta vez se ve que no Un último intento de atropello Y si no pues ¡Uy! ¡Ahora sí! Yo quiero una explicación lógica De por qué ahora sí A este no A ese ahora no No lo entiendo No lo entiendo de verdad En fin Ahora sí Vamos para casa Y No sé si habrá más gente por aquí Voy un poco flipado Un poco flipado Y el coche que está Esa suma Esa suma tiene algo roto Yo creo que aparte del tributo Tiene algo Alguna suspensión doblada O algo Porque va súper duro Súper durito Algo más Por aquí Nada más Habría que seguir Hacia adelante Pero nosotros Vamos a casa En esta ocasión Y por aquí Ya no hay nada Así que Ahora nos vemos en casita ¿No? Aunque bueno De todas formas Por cierto Ahora que me doy cuenta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el coche? ¿Se ha bugueado algo? Lo digo porque No me aparece Ni la mezcla Ni aparece La temperatura Creo que tampoco Me aparece bien O sea que Yo creo que A ver ¿Está ardiendo? ¿Que está? ¿Que está ardiendo? ¿Está ardiendo el puto coche? ¿Qué dicen loco? Pero si me estaba yendo Tan tranquilo Porque lo he apagado yo ¿Sabes? ¿Está ardiendo? Y ardió Y esa suma Se fue A la puta No sé por qué ha ardido La verdad Vamos a A llevarlo a casa Y le hacemos una autopsia De por qué ha ardido A ver si tiene fluidos Vale Que intuyo que algo estará mal Y miramos la novedad Del parche Venga Vamos a ello Bueno Ya lo hemos traído Vamos a cerrar Y a ver ¿Que le ocurre a este coche? ¿Que le ocurre a esto tío? Bueno Vamos a mirar antes La novedad que han puesto Pero me gustaría saber Por qué ha ardido el coche Así Y por qué sí Bueno Quizás no tan así Porque sí Seguro que Algo le ha pasado Lo que íbamos a mirar Parece O sea Ah mira que la batería Esa ha caído Por la batería en su sitio ¿Que pasa? ¿No puedo poner la batería En su sitio o que? Pues no No puedo ponerla En su sitio No sé si estará cargada o no Esa es otra cosa No creo que tenga nada que ver También te lo digo ¿Sabes? Eh Press battery Ahí está ¿Como estamos? En teoría está un poco cargada Así que La batería no No ha sido De fluido Tenía por aquí yo Alguno ¿No? Creo que sí Oh Está vacío Mierda Vale Voy a mirar si hay otro por ahí Vale Ya tenemos aquí uno Esto es el líquido de frenos Que también servía para No me acuerdo qué Y aquí estaba el anticongelante Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué le ocurre a esto? De aceite Sí que tengo también ahí ¿No? Creo A ver Esto Si está vacío Pues ya tenemos La solución De que ha pasado ¿Sabes? Bueno Bueno No es que tengamos solución Sino que A ver Si ahora Si vemos que Que ahora está vacío En unos segundos Es que hay una fuga Y pasa algo Eh ¿Qué pasa? Aquí hay algo que está mal ¿Hay alguna tubería o algo Que falta? O Yo que sé Tenemos estos dos puestos Y yo creo que nos hace falta nada más Tiene que estar alrededor roto O algo Porque es que en ese entonces No sé Esto está todo bien conectado Las OC3 Las OC2 Las OC1 Pues amigo No sé por qué pierdes No sé por qué pierdes Sí, sí Es que lo ha perdido Ha perdido En el refrigerante Ya no consigo coger el punto Para llenarlo Pero Algo está mal Algo está mal De aceite por cierto ¿Cómo está esto? Debería estar bien Bueno Me falta aceite Pero tampoco Es que esté Debajo lo mínimo La cuestión es La fuga de refrigerante Que no sé por qué A lo mejor está un poco Bugueada la tubería Y se la tengo que poner de nuevo Que podría ser No sé Así de un poco random Una Vamos a poner esta A ver cómo la pongo Sin ver Pues sin ver La pongo Claro que sí Hombre Y la tercera A ver Cómo Cómo hago Porque ahora mismo No sé No sé cómo ponerla No sé cómo poner esto A ver Yo creo que si lo suelto Así Y lo pongo así ¿No? ¿No es así? Pues a darle un poco Al bulto Tío ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver si la termino De colocar Así ¿No? Yo creo que era algo así En fin Ahora venimos Vale Es verdad Esta iba aquí De vuelta Estupendo Entonces Ya están Puestas de nuevo Vamos Vamos a ver Si Es que en realidad No hay mucho más Que retocar en el radiador No hay mucho más Que retocar en el radiador Está perdiendo Me parece A mí otra vez Pero no sé entonces Que puede ser El radiador Está roto Ahora mismo No tengo ningún Ningún mod Que me mire eso Pero ahora En todo caso Pongo alguno Para verificarlo Porque en realidad No hay forma de mirarlo Y tampoco sé en realidad Si un radiador Se puede romper Aquí en el juego Tiene fuga Tiene fuga Hombre También te digo Que es verdad Que el motor Al haber explotado Puede que eso No En realidad No En realidad No debería No me acuerdo Ahora mismo No, no debería Debería de perder aceite Pero no No líquido Pues la verdad La verdad es que no lo sé El de aceite Estaba ahí Ahí Que por cierto Vamos a mirarlo Ahora otra vez ¿Por qué no? Así que igual No se ha vaciado más Así que se supone Que no pierde Y esto va aquí A la bomba de agua Muy bien Y Y no sé Qué Qué pasa aquí La verdad No sé qué pasa Para que pierda Bueno Da igual Vamos a Enseñaros la novedad Vale Ya Ahora después Me Lo veréis Vamos Ahora me lo voy a poner Ahora me pondré el mod Para ver Cómo están las piezas Creo Que lo tengo por ahí puesto Entonces ¿Qué han puesto nuevo hoy? Pues han puesto Si venimos por aquí Venimos por aquí Cogemos esto Se pone a llover Estupendo Y mirad Abrimos esto Y Ahí lo tenemos Una reglita Sí Y cuidado Porque Ahí hay Pero aquí no Aquí no hay regla En el set De herramientas avanzadas No lo hay Está en el clásico Una herramienta ¿Para qué? Pues para Para medir El desgaste De los neumáticos Aquí tenemos Un montón de neumáticos Condición 100% Estupendo No se puede Medir Las cosas que no son De esas sumas Porque no hay desgaste Y de esas sumas Ah mira Pues sí Se puede Se puede mirar La condición Del neumático Desde delante Se gasta más Por supuesto Porque está Haciendo la entera Y lo que os decía Que yo creía Que había que Desmontarlo Pero no Funciona 98% Aquí dentro Tenemos también Neumáticos Estos ¿Cómo están? Estos 100% Y estos de aquí A ver Ah mira Estos estaban cascados Estos están cascaretes Estos están rotitos No sé si estaban rotos Desde el principio O O yo los gasté Usándolos Claro Que es lo más probable Que yo los usara Y se gastara con eso Muy bien Pues Esta es la novedad La reglita que tenemos aquí Y Vamos a guardar Para mirar Que le ocurre al coche Con el mod S A ver si lo tengo Siempre lo puedo llevar Mecánico Y pegar un pastizal Para que me lo repare entero Pero es una pereza Es una pereza Vale Pues ya estamos aquí Tenemos el coche Nuevo ¿Vale? O sea Sin haber reventado Y Aquí Podemos ver Que el nivel de agua No baja ¿Vale? El nivel de refrigerante No baja Es eso que pone 3.0 ¿Vale? Pues ese es el nivel Lo demás es normal Que vaya perdiendo Un poquito De De fluido ¿Vale? Así lo puso En el Todd Lehan El creador del juego Así que Pues eso Esto ahora mismo No pierde O sea que Debería de perder Porque reventó el motor Debería Eso lo Bueno También tenemos que comprobar Fluido tiene ¿No? Eso hemos comprobado Que tiene 3 En teoría eso no es mucho ¿No? No lo sé ¿Es mucho o no es mucho? 7 Estaba entonces A mitad Vale Lo que íbamos a hacer Vamos a mirar Si le quitamos el aceite al motor Y reventamos el motor Pues a ver si pierde El Lo que viene siendo Necesitamos aceite fuera A ver si Pues se va a la mierda El El circuito De De refrigerante ¿No? A ver que es normal ¿No? Porque te has cargado el motor Pero Eso es lo que queremos mirar Por cierto Cuando te cargas el motor No te aparece aquí No te dice que te has cargado Lo podrían mirar en todo caso En los archivos del juego Pero eso Aquí no lo podrían mirar En realidad Vale Pues vamos a Darle caño un poquito ¿No? Vamos a Mira esa temperatura Como sube ¡Qué velocidad! Madre mía Lo que es no tener aceite Para nada ¿Eh? Tenemos que no tenemos Y la temperatura Es un no parado O sea Yo no veo Esto va a explotar rápido Va a explotar rápido ¿Eh? Rapidísimo Ya está empezando Ahí estamos Ya está Yo no sé Bueno, sí Claro Refrigerante tiene Pero Pero no tiene aceite Bueno Esto debería de Explotar poco Dentro de poco Explotar o romperse algo Una de dos La temperatura Está altísima Así que intuyo Que eso Va a arder Sí Intuyo Intuyo que Ese humito Es el preludio No arde No es capaz de arde De todas formas A propósito Ahí 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 estamos Bueno Barbacoita Tenemos barbacoa Muy bien Estupendo No tenemos por aquí No sé si tiene gasolina O no Pero ya que nos ponemos ¿Verdad? No termine de arder No, tío Ha terminado de arder Me cago en la mano Coño Que ha explotado igual Vale Hombre Si no se ha roto el motor Con eso ya Yo no sé Cómo se puede romper Te lo digo Esto no sé Si tiene gasolina Pero parece ser Que por el arte de magia Esto explota Si lo ponemos encima Así que Vamos a ver No sé si tiene La verdad Es lo que te digo No, este parece Que no tiene Vale Pues Vamos a ver El estado de las cosas Se supone Que más o menos El estado está bien Ahí estamos Perdiendo ya Fluido ¿Veis? Estamos perdiendo Refrigerante De una manera Bastante rápida Por lo que Nos damos cuenta De que Estaba perdiendo Refrigerante Porque me explotó El motor La cuestión es ¿Por qué me explotó El motor? ¿Sabes? Porque si Refrigerante tenía Aunque tampoco Tenía una locura Tenía la mitad Sí Pero tenía Entonces ¿Por qué me explotó? A ver También es verdad Que lo llevé a fuego Eso tampoco ayuda Entonces Bueno La próxima vez Tendremos más cuidado Tenemos que hacer Un mantenimiento Total Al Satsuma Pero Ya sabemos Al menos De qué ha sido La causa En fin Vamos a dejarlo por aquí Al final Hemos echado más tiempo Mirando qué es lo que le pasa Al Satsuma Y por qué ha explotado Que Mirando Eso Lo nuevo Que era una tontería Pero la verdad Es que es útil O sea Es bastante útil Lo de mirar El estado De los nomáticos Porque se gastan Relativamente rápido Se gastan Relativamente rápido Ahí lo tenemos 89% Y de hecho Si me pusiera A derrapar aquí Un minutito Solo un minutito Veríais que bajaría De 89 a 83 Me ha pasado antes ¿Vale? Con un minuto más o menos Quemando la rueda Baja un porcentaje Bastante curioso Pues lo dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis que el favorito Y eso ayuda un montón En arroba Kimeshu Seguidme en Twitter En KimeshuYT En Twitch Para los directos Y recordad que me podéis seguir También en Patreon Ahí para apoyarme Y también Con las suscripciones Gratuitas Que ofrece Amazon Prime En Twitch ¿Vale? Pues eso Señores Que nos vemos ¡Gracias!